La muerte del pecador La muerte del pecador En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Hermanos, es un gran gozo que podemos juntarnos alrededor del altar del Señor para oír la proclamación de la Palabra de Dios en ese quinto domingo de cuaresma y también celebrar la Eucaristía en ese altar de sacrificio de amor de Jesucristo, nuestro Señor Jesús, Hijo de Dios, nuestro Salvador. Entiendo que estamos continuando en tiempos de dificultad y tristeza, problemas y confusión a veces. Pero tenemos al Señor. Tenemos nuestra fe católica y la vida con Jesús. Quiero expresar mi gratitud que Padre César está aquí con nosotros en el Diácono Rufino celebrando con nosotros y doy gracias por todos los sacerdotes y diáconos trabajando muy fuerte, muy duro en ese tiempo, ayudando el pueblo de Dios en nuestras parroquias y misiones. Como siempre, hermanos, podemos ofrecer unos momentos de reflexión pidiendo el perdón del Señor por nuestros pecados y preparando a celebrar los sagrados misterios en el altar de Cristo. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y damos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Señor, ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad. Amén. 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 de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios. Pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré a ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, le dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Te aclamamos, Señor. La redención copiosa viene del Señor. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti. Señor, escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. La redención copiosa viene del Señor. Señor, si conservarás el recuerdo de las culpas, ¿Quién habría, Señor, que se salvará? Pero de ti procede el perdón. Por eso con la muerte veneramos. La redención copiosa viene del Señor. Confío en el Señor. Mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma guarda al Señor mucho más que la aurora, el sentinela. La redención copiosa viene del Señor. Como aguarda la aurora, el sentinela, aguarda Israel al Señor. Porque del Señor viene la misericordia y la abundancia, la redención. Y él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. La redención copiosa viene del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios, pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su Espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también los dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Alabanza a ti, oh Cristo, rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo, rey de eterna gloria. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor, el que crea en mí no morirá para siempre. Alabanza a ti, oh Cristo, rey de eterna gloria. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús, Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo, esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo dos días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos, ¡Vayamos otra vez a Judea! Los discípulos le dijeron, Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús les contestó, ¿Acaso no tiene doce horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió, Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos, Señor, si duerme, es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean. Ahora, vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre, el gemelo, le dijo a los demás discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos dos kilómetros y medio. Y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María, para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo, ¿Tu hermano resucitará? Marta respondió, ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó, sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja, ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en un lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar allí y la siguieron. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y profundo y preguntó, ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron, Ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban, de veras cuánto lo amaba. Algunos decían, ¿No podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una loza. Entonces dijo Jesús, quiten la loza. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó, Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días. Luego dijo Jesús, ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente, Lázaro, sal de allí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo para que puedan dar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. ... Gracias. Hermanos, es siempre una gran bendición en mi vida como sacerdote, ya como obispo, hablar con ustedes de la Palabra de Dios. Hermanos, espero que durante ese tiempo extraño, cuando no podemos participar en la misa como usual y recibir al Señor desde el altar en la comunión, en ese tiempo especialmente necesitamos oír y entender, comer la Palabra de Dios. Hermanos, en realidad el gran misterio de nuestra fe católica de la vida de cristianos es que Jesucristo es la Palabra de Dios en su encarnación. El Hijo de Dios, la Palabra de Dios, encarnado con nosotros, viviendo en nuestro mundo. Y por eso, en ese tiempo que esperemos es muy breve, pero un tiempo cuando no podemos comulgar, como el cuerpo de Cristo, como la iglesia, si podemos recibir la comida de la Palabra de Dios, y espero que en nuestras familias, nuestros hogares, podemos oírlo y celebrarlo, la Palabra de Dios, la Biblia, y tratar de entender más que antes, qué significa esa Palabra. Por ese quinto domingo de cuaresma, tenemos primeramente el profeta Ezequiel. Y lo que dice en las últimas palabras de esa lectura, creo que es muy importante. Entonces, les infundiré a ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra. Y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Lo dije y lo cumplí, dice el Señor. Creo que es muy importante que podamos recibir esa comida de la Palabra de Dios. Y en la segunda lectura, San Pablo, a los romanos. Tenemos la realidad de nuestras vidas. La realidad es que tenemos un cuerpo y un espíritu. No solamente el espíritu, no solamente el carne, el cuerpo. Pero los dos, cuerpos mortales y un espíritu inmortal. Una mezcla, un misterio. A veces, no podemos entender cómo podemos vivir esa realidad, esa balanza en nuestras vidas. El cuerpo y el espíritu. En esos meses antes de esa coronavirus, por más o menos dos, tres años. En la iglesia, en nuestro mundo, como su obispo, me habla muchas veces de la realidad. Que nuestro espíritu, el espíritu de Dios, en nosotros como el cuerpo de Cristo. Nuestro espíritu, nuestro espíritu, no fue fuerte. Muchos no participando en la vida católica. Muchos hablando que si Dios no existe, Por un tiempo en nuestras vidas, el espíritu, no es fuerte. Y parece, en ese mismo tiempo, que el cuerpo, el mundo, en nuestro control del mundo es fuerte. Valoroso. Podoroso. Pero ese tiempo, de coronavirus, y las complicaciones de ese tiempo de nuestras vidas, Es como todo está al revés. Nuestro espíritu, acrecentando la fe del pueblo, el cuerpo de Cristo, Más fuerte, más gozoso. Más, con hambre, del cuerpo y la sangre de Cristo. Qué bonita, esa transformación. No es completo. Pero creo, Dios en su amor está empezando a cambiar. Nuestros corazones, nuestros espíritus. Y en ese tiempo, es el cuerpo, que tiene debilidad, que no es fuerte. Que hay confusión, y miedo, y tristeza, en conexión con nuestro cuerpo. Especialmente, en la cultura, tan bonita de los hispanos del mundo. Un abrazo. Un abrazo. Es natural. Es amor, es familia, es amigos. Un abrazo. Y a veces, en varias culturas también, un beso. Pero en ese tiempo, todo está diciendo, distancia, distancia, cuidado. Creo podemos pensar de la palabra de Dios, que dice, Hay tiempo de abrazo, hay tiempo de abrazo, hay tiempo sin abrazo. Es una confusión para nosotros, un tiempo sin abrazo. Pero ese es ese tiempo, expresando su amor, con distancia, a la otra persona. Creo es un tiempo por nosotros a recordar los dos, el espíritu más fuerte. Y un día, el cuerpo de ese mundo, el cuerpo mortal, también fuerte, llena de salud. Y en ese contexto, que bonita es el evangelio de Lázaro. Ya a muerte, pero en Cristo, viviendo otra vez. En esa obra del evangelio de San Juan, en el capítulo 11, ¡qué bonita! Ahora, entiendo que en muchas familias, es un tiempo de diferencia y dificultad. La familia viviendo muy cerca, los niños, los jóvenes, los ancianos, los madres y padres, todos conjuntos, hora por hora. A veces es difícil. Yo espero que podamos usar la palabra de Dios y usar el tiempo que tenemos conjuntos. Una creación de una obra de ese evangelio. Si tiene una familia más o menos grande, alguien como Lázaro, alguien como Jesús, alguien como María, alguien como Marta, alguien como la comunidad cerca de ese drama. Vivir ese evangelio durante esa quinta semana de cuaresma que viene. Regresar a esas palabras de esperanza. ¡Lázaro, ya a muerte! Y en Cristo, viviendo. Y los carácteres de esa drama. Lázaro, Jesús, Marta, María. Marta en el evangelio siempre, una mujer individuo diferente que su hermana María. Y esa balanza de esas mujeres, ¡qué bonita! María, María más espiritual, Marta, más del cuerpo de ese mundo. Preparando en la cocina, Marta. Y María en los pies de Cristo. En ese evangelio, Marta. Marta, dice lo que todos están pensando. ¡Ay, Señor! Lázaro, huele malo. No. Marta, diciendo lo que la comunidad está pensando. En su sepulcro por cuatro días. ¡Uy! Y Marta dice, no es posible, Señor. Pero en el poder de Cristo, esa realidad del cuerpo mortal es transformada como un mensaje espiritual. Espero que podamos continuar la misa con esas reflexiones, celebrando en el altar del sacrificio de Cristo, otra vez celebrando su cuerpo y su sangre, su vida, su alma, su espíritu. ¡Comunión! Jesús, aquí con nosotros, que podemos celebrar esa misa recordando el milagro, que tenemos un salvador, Jesucristo, que entiende nuestra vida. Nuestra vida corporal y nuestra vida del espíritu, porque Él tiene los dos. Y en su resurrección, está proclamando lo que dice el profeta Ezequiel. El Señor lo dije y lo cumplí. El Señor lo dije. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Pareció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los enfermos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos. Y está sentado a los cielos, Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, con el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. 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 Por los pueblos de la tierra, para que seamos acogidos en los brazos paternales de Dios a través de las oraciones y sacrificios de todos los cristianos del mundo entero. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos y los que sufren, para que sean fortalecidos en la gracia del Señor. Y por los profesionales de la salud, para que usen los dones que Dios les ha dado, para continuar trabajando por el bienestar de nuestras comunidades. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los moribundos, para que les sea otorgada la gracia de una buena muerte y puedan encontrarse con aquel que es la resurrección de la vida. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que lloran la pérdida de un ser querido, para que sean consolados y su pesar por Cristo, para que lloren la muerte de su amigo Lázaro. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros fieles difuntos, para que el Señor les conceda el descanso eterno, los reciba en su reino y los corone de gloria. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu iglesia y concede el gozo de la resurrección al pueblo que confía en tus promesas. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor es tierno y compasivo, Él perdona nuestras faltas. El Señor es tierno y compasivo, no abandona al pecado. Misericordia, Dios mío, borra todos mis pecados. El Señor es tierno y compasivo, Él perdona nuestras faltas. El Señor es tierno y compasivo, Él perdona nuestras faltas. El Señor es tierno y compasivo, pues yo reconozco mis culpas, pienso siempre en mi pecado. Contra ti, contra ti he pecado, cometí lo que aborrece. El Señor es tierno y compasivo, Él perdona nuestras faltas. El Señor es tierno y compasivo, no abandona al pecado. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre todopoderoso. El Señor es tierno y compasivo, Dios mío, Padre todopoderoso. Escúchanos, Dios todopoderoso, y conceda a tus siervos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Date gracias siempre, en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, porque Él, como verdadero hombre, lloró la muerte de su amigo Lázaro, y como Dios Eterno, lo hizo salir vivo del sepulcro. Él mismo, comparecido de todos los hombres por medio de sus sacramentos, nos conduce a una vida nueva. Por eso, los coros de los ángeles, eternamente con húbilo, te adoran. Y también nosotros unimos a ellos nuestras voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor Dios del Universo. Dios que nos Tacot studenteends. Y en el cielo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Oh, sana en el cielo! Oh, nuestra gloria, bendito es el que vaya en nombre del Señor. ¡Hosana en el cielo! Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo, por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor, el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, Te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza, a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo, de la gloriosa y siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón, Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisóbono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección, por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos, y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna, y cuéntanos entre tus elegidos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Él, Juan, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo, todo poderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Bendice. 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 Del mismo modo, acabada la cena, tomó ese cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramado por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Ese es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos, y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos Dios de gloria y maestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la ablación pura de tu sumo sacerdote, Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia, hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han presidido con el signo de la fe, y duerman ya en el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos que descansen en Cristo, concéleles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Por Cristo nuestro Señor. Amén. A nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos, apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabéu, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicidad y perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo nuestro Señor. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenes de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo en su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy de nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudarnos por tu misericordia. Vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédale la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos rápidamente el saludo de la paz. Amén. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Amén. Amén. Ese es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados, a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de mi encanto, pero una palabra tuya bastará para su enorme. Entonces, Tiempo entre las n這樣. La cantidad de sentad clor , las gaza están las águas que mía, Amén. Amén. Guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor. Oh, Señor, sendero de amor, mi alma en silencio escucha tu voz. Oh, Señor, Maestro y Pastor, dinos lo que es amor. Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor. Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor. Amén. 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 Oramos, derogamos Dios todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros del que el cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer un ejemplo, una oración sencilla de comunión espiritual. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Y para ofrecer una experiencia, como domingo en su iglesia, tenemos anuncios. No hay tamales después de la misa, pero sí tenemos anuncios. Como obispo de la diócesis de Tyler, les pido a todos que visitemos y hagamos uso de los recursos publicados por el Instituto San Felipe en su página, St.PhilipInstitute.org, y que éste se convierta en nuestra sala virtual familiar diosesana. Perseveremos y mantengámonos firmes en el poder de la oración, la penitencia, el ayuno y la limosna. Regen el santo rosario todos los días. Oran con la Sagrada Escritura. Digan el acto de contrición. Ofrezcan sus sufrimientos y hagan sacrificios. Abstenganse de una de sus comidas o actividades favoritas y compartan lo que tenían con la iglesia y los más necesitados. Especialmente, por favor, recordar la limosna que necesitamos para continuar ofreciendo la vida de su parroquia, de su misión, de la vida de la iglesia y en su lugar local. Entiendo que familias y individuos están sufriendo económicamente en ese tiempo también. Pero en lo que puede, ofreciendo su dinero, su apoyo en limosna, es algo muy importante. Y gracias por su generosidad. Visiten la página web del Instituto San Felipe para la celebración de la Santa Misa en español, oraciones, doctrina de la Iglesia Católica y otras ideas que pueden ayudarnos a enfrentar la situación actual como una verdadera familia compuesta de miembros en diferentes etapas de la vida. Le pido a todos los sacerdotes que envíen información conseniente a su parroquia y o su misión a la siguiente dirección de coro electrónico. El Dr. Tracencos, S-T-R-A-S-A-N-C-O-A-C-S, St. Philip Institute. S-Puede comunicar con el doctor encargado del Instituto para que pueda ser publicada en nuestro boletín virtual que hace parte de nuestra sala virtual familiar de Asesana. Pueden acceder a mis publicaciones, tweets, visitando la página web del Instituto San Felipe. Naviguen hasta el final de la página y la sección con mi fotografía y allí encontrarán un escabezado cartas del obispo. Y justamente debajo de este podrán ver mis tweets by Bishop of Tyler. Los invitó a visitar con frecuencia y espero que podamos añadir más en español en esos días. Aun cuando debemos continuar aislados unos de otros, busquemos más que nunca estar mucho más unidos espiritualmente. Espero que los siguientes principios básicos nos puedan ayudar como familia diocesana. Número 1. Hagamos uso de todas las plataformas virtuales a nuestra disposición para permanecer unidos como familia diocesana y usando también los de su parroquia. Número 2. Hagamos uso del principio de subsidiariedad en todos nuestros esfuerzos. Esto quiere decir que las decisiones deben ser tomadas desde las estructuras más básicas. Primero, la familia. Y después, la comunidad parroquial. Escribiendo 3. Decanato. Y cuarto, siis. Primeur nivel, la familia. Segundo nivel, la parroquia. Tercer nivel, decanato. Y cuarto nivel, la diócesis, empezando siempre en sus decisiones con su familia. Tercero, que nuestra hambre por el cuerpo de Cristo, presencia real de Jesús, motive en nosotros una mayor reverencia y devoción hacia Él, que este prolongado acto penitencial nos prepare para recibirlo más alegremente una vez podamos celebrar públicamente y reverentemente la Eucaristía en nuestras parroquias y misiones otra vez. Cuarto y final, sigamos las directrices de las autoridades locales. Mantengamos la distancia social de seguridad, seis pies, y permanezcamos en casa en la medida de lo posible. Este anuncio será publicado en la página web del Instituto y puede mencionamos previamente, hemos mencionado previamente. Dios los bendiga y que nuestra consagración al Sagrado Corazón de Cristo, al Inmaculado Corazón de María y al Castísimo Corazón de San José nos fortalezcan a todos en ese tiempo. Dios los bendiga. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Vayamos en paz, la Santa Misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón.